El Freyliner 114 SD ha evolucionado y ahora viene un upgrade denominado PLUS Y es que la versión PLUS ahora trae el mismo tren motriz que el New Cascadia Es decir, que ahora viene con la incomparable transmisión Detroit DT12 Cuyas marchas son más versátiles y mucho más rápidas Colaborando en un ahorro de combustible mínimo de 5% El control de la transmisión se ubica en el timón Permitiendo un funcionamiento como paddlechief Controlando el accionamiento de la transmisión Y otras funciones principales como el freno de motor de alta potencia Gracias a esta evolución, los intervalos de mantenimiento son de hasta 60.000 km Y sumado a su baja tara de solo 7.700 kg Lo hace el tractocamión ideal, por ejemplo, para el transporte de mineral Donde cada tonelada es un nido de rentabilidad También la versión PLUS sorprende Con un nuevo interior que ha sido completamente renovado Con un tablero más digital Con una nueva computadora que presenta la información de manera clara Y controles de fácil acceso para el operador El operador también ha sido beneficiado Ya que se ha implementado un nuevo asiento piloto Una mejor suspensión de cabina Un timón regulable en inclinación y profundidad Y una mejor insonorización Búscalo en toda la red de concesionarios de Divemotor Y dale ese PLUS en eficiencia que tu empresa necesita